soy yo juez de los 72 y ahora está la nueva promoción del madonna de los niños y voy a hacer mi primera abri bolsín de estos dos modelos también tocan niños dorados a ver si consigo un mío dorado con 100 para colosión a 100 vamos a hacer un abri bolsín para enseñar los modelos que nos ha tocado vienen en bolsita vienen dos en cada menú infantil como éste una caja feliz y el primer minion es el rey el rey la verdad que están bien conseguidos pero yo me quiere que quedan de goma maciza pero que son de plástico duro pero en fin aún así están bien hechos aquí viene la promoción de 2020 el minion rey islaterra y ahora vamos a sacar el soldado de islaterra de london estos son los primeros modelos que tengo ya poco a poco conseguiría más son 100 modelos 100 amigos hasta el próximo vídeo